Muchas gracias, muchas gracias Milagro, compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. En este momento familiares están retirando el cuerpo de una señora de 55 años de edad quien fue traída a la morgue del Ministerio Público desde la morgue del Hospital Escuela. Se trata de Ruth Esther García John, de 55 años de edad. Esta señora ingresó aquí a la morgue del Ministerio Público a las 12 con 30 minutos de hoy o a las 00 con 30 minutos. Ya su cuerpo en este momento ha sido entregado por la autoridad del Ministerio Público a través de Medicina Forense y ya ha sido llevado a su lugar de origen donde va a ser su velatorio y posteriormente su sepelio. No se ha comunicado cuáles han sido las causas de muerte. Este aún su caso de muerte está en estudio aquí en Medicina Forense. Asimismo, ya uno de los dos cuerpos que ingresaron aquí a la morgue del Ministerio Público de estos dos muchachos que murieron en el baúl o que fueron encontrados en el baúl de un taxi aquí en el 28 de marzo. Uno de ellos ya ha sido entregado. Se trata de Daniel Valle. Es uno de los cuerpos que ya fue entregado aquí en la morgue del Ministerio Público. Ya la medicina forense está trabajando en el otro cuerpo para entregarlo porque los familiares ya han llegado aquí también para entregar algunos documentos y presentarlos ante la administración y hacer todo lo respectivo para el trabajo respectivo de entrega. También ya han entregado el cuerpo de Franklin Giovanni Sierra Amador. Este es un guardia de seguridad que murió en la carretera al sur. Era originario del sector de Sabana Grande. Franklin Giovanni Sierra, de 31 años de edad, es la persona que ya ha sido entregada también aquí en la morgue del Ministerio Público. También el otro cuerpo que ya fue identificado aquí en el sector de la 28 de marzo es Celín Flores, de 28 años de edad. Celín Flores era el conductor del vehículo. Las dos personas quedaron en el baúl y uno de ellos quedó amarrado con las manos hacia adelante y el otro con las manos hacia atrás. Y también ahí en el lugar les infirieron varios impactos de bala. Entonces ya los dos cuerpos, uno de ellos que ha sido identificado, o uno de ellos que fue identificado como Celín Flores, de 28 años de edad, y el otro joven, Eduardo, Eduardo, ya le doy el nombre completo, este otro muchacho que ya ha sido identificado también por Medicina Forense y que, bueno, aquí tenemos un poco de dificultad con el sol, un poco de dificultad para poder ver aquí el nombre. Pero, bueno, ya los dos han sido identificados, los dos cuerpos de estas dos personas ya han sido identificadas. Celín Flores ya ha sido entregado, el cuerpo de él ya ha sido entregado aquí en la Medicina Forense y ya los familiares... ¿Cómo se llama el otro, Juan? Nelson Eduardo Valle, ¿qué es el taxista? Nelson Eduardo Valle es el otro cuerpo que ya fue identificado y Celín Flores, que es el otro compañero que andaba con él. Son los dos cuerpos de la 28 de marzo que ya fueron identificados, uno de ellos, Celín Flores, ya fue entregado y el muchacho Eduardo Valle, que todavía está pendiente de entrega, pero que los familiares ya están acá para ser entregados. De ahí, pues, el movimiento normal de aquí en Medicina Forense, algunas personas que vienen a preguntar por desaparecidos y que aquí se les da toda la información correspondiente a los cuerpos que están no identificados y las personas que vienen a preguntar por alguna persona que está desaparecido, pues les muestran fotografías, algunos rasgos físicos de las personas que están, tanto el pariente como las autoridades de Medicina Forense para acotejar alguna información y establecer si es la persona que se anda buscando. Pero las dos personas que fueron encontradas muertas hoy en el baúl de un taxi ya fueron identificadas, uno de ellos ya fue entregado hace poco, entregaron al señor que murió en la carretera al sur y también otra señora de apellido García John que vino de la morgue del hospital Escuela ya fueron entregados aquí en la morgue del Ministerio Público. Trabaja a paso acelerado también las autoridades de Medicina Forense para entregar los cuerpos a sus familiares. Nuestro contacto desde la morgue del Ministerio Público. Retorno con ustedes al control principal de Hablecomo la Televisión Digital. Gracias Nelson Sorto.